Hola amigos, ya estoy aquí de nuevo, ¿cómo estáis? Hoy voy a tratar de compras que hacemos por internet Concretamente a Aliexpress Mi experiencia con Aliexpress He tirado mucho, bueno, mucho dinero no, porque las cosas son baratas Yo no he comprado cosas caras Pero os voy a poner algunos ejemplos de cosas que he comprado y que están ahí Y no estoy bien para nada Algunas son unas chorradas, otras son cosas divertidas Y otras personas a lo mejor sí que las hubieras dado uso, pero yo particularmente no Empecemos Lo primero que compré yo en Aliexpress fue esta bolsa Que se va a ver que la compró una amiga, que ella la utilizaba y le iba bien Y quizá ya se... Es una bolsa que de hecho es una réplica de una marca conocida, una marca buena Aquí dice... No me acuerdo, no me acuerdo Yo no entiendo mucho de marcas Lo web pro, pero no sé si está que está la marca que imita o no Pero la bolsa esta original era muy cara y a mí me costó 16 euros o algo así Y es una bolsa para llevar la cámara de fotos ¿Veis? Aquí tiene esto acolchado que se puede quitar y poner Pero además es bandolera O sea, no es la típica mochila que yo siempre me he negado a llevar No tengo ninguna mochila de fotos Tampoco he ido mucho con objetivos y así Y me pareció muy bien porque, bueno Aparte de llevar la cámara aquí Esto lleva mucho espacio para poner otras cosas O sea, que sirve de bolso y para llevar la cámara Con un protector Con bolsas aquí Y además tiene una cremallera aquí A un lado Que si la abres se hace mucho más grande Y tiene mucha más capacidad ¿Vale? Bueno Pues yo esta bolsa no la he usado nunca ¿Por qué no la he usado? Pues porque no la encuentro útil para mí Cuando he querido llevar la cámara aquí Para utilizarla también como bolso He tenido que sacar cosas del bolso Y ponerlas aquí Pero siempre se olvida algo ¿Qué pones aquí? Monedero Llaves Gafas Móvil No hay bolsillos explícitamente para el móvil tampoco No sé Yo particularmente no he sabido encontrar el uso Prefiero llevar el bolso por un lado Con todas mis cosas que yo llevo siempre Y llevar la cámara en esta bolsa Que aquí me cabe perfectamente con el objetivo puesto Y que lleva esta carterita aquí arriba Y aquí llevo batería Tarjetas, etc Me es mucho más cómodo llevar dos bolsas Que llevar esa La verdad Bueno, esta es una de las cosas Que yo particularmente no uso apenas Otra de las cosas que compré primero Me gustó mucho Es este bolso Lo que pasa es que ya me he pasado dos veces En... Con Aliexpress De hacer la compra Y cuando ya lo tienes todo hecho Decir que la... Que no se ha hecho Correctamente Que lo vuelvas a repetir Entonces lo pides otra vez Y al final Te hacen dos pedidos Como ya tiene... Como ya tengo metido el número de tarjeta allí Pues dos pedidos Y hasta tres pedidos Y este bolso me llevó tres veces Vale Cobrado tres veces Devolverlo me costaba mucho más Con lo cual decidí Regalarlo Regalarlo a personas Pero después cuando yo lo he querido utilizar La verdad es que me gustaba De entrada ya vi que Claro, puesto lleno y en el modelo de la chica Te parece maravilloso Pero vi que... Que este bolso Cuando lo dejas en un sitio Se aplasta Este lleno Se aplasta Entonces a mí me gustan los bolsos Que queden rígidos Sobre todo yo los dejo en una mesa En una silla en el trabajo Que no se chafe lo que hay dentro Y lo pensé así tipo cartera Estaba bien por dentro Para llevar la tablet Un libro y así Pero no me ha sido práctico La verdad Pero es que además Ahora Estaba aquí un poco... Mi hija lo usó Lo estuvo usando Para llevar el ordenador Y también al final Lo dejó Y el motivo sobre todo Del que yo lo dejé Es porque además Si lo llevas con un pantalón claro Esto destiñe Eso me di cuenta después O sea que otra cosa Que no uso Y dinero tirado Esto es una funda Que también compré Antes he mirado la lista De los pedidos He estado buscando cosas por ahí No las he encontrado todas Pero bueno Yo tenía un Samsung S3 hace años Que se quedó muerto Se estropeó Y luego ya me compré El BQ que tengo ahora Y era bastante nuevo Pero yo había comprado Una Aquí también Aliexpress Una batería de recambio Que la tengo por ahí Si alguien la quiere Se la regalo No he tirado nada Ni el S3 No, es que me da pena Tirar eso Porque es que Me da rabia Entonces compré Esta funda Una de esas Que al principio No la supe poner Y escribí diciendo Que no se podía poner Y es que se tenía que quitar La parte de atrás De la carcasa Para poner esto O sea que después La carcasa quedaba ahí Pero tampoco cerraba bien Las pantallitas estas Que había aquí No coincidían Aunque pone aquí S3 Galaxy S3 No coincidía exactamente Al menos con el launcher Que yo tenía No coincidía Lo que yo quería ver O sea que Al final tenía otra funda Usaba otra funda Otra cosa tirada No hace mucho Compré Un USB Tenía He visto que había uno Que no sé dónde para Porque los USB Al final no sé qué pasa Que se pierden Una memoria Y compré uno Hace poco Que era muy chiquitín Y que Y que tenía Por un lado A ver Tenía por un lado La conexión normal De De USB Este Y por el otro Tenía La conexión Que tiene Para ponerlo En el móvil Por el otro lado Tenía la conexión Esta pequeña Y pensé Mira Pues perfecto Tú porque Puedes coger Las cosas del móvil Mi hija además Quería poner Cosas del móvil En su tablet Y una tablet Se compró Esta conexión No sirve para nada La conexión pequeñita No servía para nada Otra cosa Que compré Eran unos Bloodhead Por strip Esto es una cosa Una pasta negra Muy rara Que se pone en la nariz Para quitar Y se tiene que dejar secar Y luego lo arrancas Y teóricamente Te quita los Los poros negros Venían en un pack de 10 Eran muy baratitos Los compré Los o una vez Me quitó Me costó un montón de quitar Me puse rojo Se me puso rojo Esperé más Después no me lo podía quitar Y no me quitó los poros Y ahí tengo 8 de estas Si alguien las quiere Se las regalo también Otra cosa maravillosa Me hizo gracia esta carterita Que bueno A veces la llevo para Para llevar la tarjeta del bus aquí La tarjeta del De esto aquí Pero esto fue una chorrada Que me hizo mucha gracia Porque ponía Billetero mágico Que consiste el billetero mágico Que tú pones el billete así Le das la vuelta Y el billete está así ¿Para qué sirve? Pues no lo sé Porque cuando vas a abrirlo No te acuerdas De qué lado está Vamos a repetición De la jugada Tú pones el billete así Pones tú Estás así Haces Mira Billete así Luego claro Si abres por aquí Te lo vuelves a encontrar así Tienes que acordarte De abrirlo por el otro lado Abres por aquí Chan chan Y el billete está cogido Y ahora si abres por aquí Sí que también está cogido Pero de aquí O sea que al final Sí que queda cogido el billete Una chorrada Para los críos Para jugar No sé qué me costó Claro como todo es tan barato Pero son cosas que van quedando aquí Otra cosa que me pareció interesante También muy baratito Como todo Como todo Lo de Aliexpress Que no encuentras en ningún sitio Y dices Bueno hace gracia Son estas estuches de cápsulas de café Rellenables O sea Tú aquí pones el café normal Que tengas molido No sé si se ve Porque no lo sé Esto lo hace mucha gente Y la verdad es que yo no veo Que enfoque Bueno Pero lo veis ¿No? Aquí se pone el café Se tapa Tiene agujeritos por aquí Agujeritos por aquí Se pone el Aliexpress Y si no tienes café de cápsula Pues pones este Y ya está Lo hemos Lo han probado ellos Mi marido y mi hija Lo han probado Dicen que sale a aguachirre Supongo que es cuestión Lo tenemos que probar más De apretarlo muchísimo más De darle mucha presión Lo que no sé si después Pasará el café No lo sé Yo lo que había pensado Es guardarlo para infusiones Si quiero hacerme un té Por el Aliexpress Ponerlo aquí Como sea el agua caliente Quizá para eso sí Iba el 5 Tengo 4 Porque lo que pasa con el Aliexpress Que pasa Cuando cogen las cápsulas Yo que no las reciclo Van a la basura No al plástico O a donde sea Yo las tiro directamente A la basura No sé si se ha ocurrido mal Y entre ellas Debía haber una Una de estas cápsulas Con lo cual Cuando la otra que usé Que sí que hay una Que está lavada ya Tuve que coger Sacarla Vaciarla Y verdarla Es ecológico Si funciona bien Pero de momento No nos ha funcionado bien ¿Vale? Y ahora la última cosa Maravillosa Que compré Que todo el mundo Se ríe de mí Es Este pie Este pie Con cepillos Es Y con Con Ventosas Y con piedra Pómez Es para ponértelo En la ducha En la bañera Abajo Poner los pies Por aquí Y no tenerte Que agacharte Esto está hecho Para las personas mayores O personas que tengan problemas Para agacharse Para lavarse los pies Pues tú te tiras por aquí Un chorro de jabón Y pones los pies aquí Y te lavas Entonces Además Y por aquí Pues bueno Te haces un poco de peeling ¿No? En los pies Nosotros ¿Qué pasa? Este está por estrenar Tengo uno en mi ducha Yo lo uso Pero Con cuidado Porque mi ducha Es de De azulejos pequeñitos Esto da Paredes Y suelo igual ¿Qué pasa? Que la ventosa No coge Supongo que tienes Que tiene que ser Para Para suelos lisos Al no coger A la que metes el pie Y haces así Se pega un resbalón Que te enuca Te enuca Cuando haces así Y te matas O sea que esto es muy peligroso Para mi ducha De todas maneras Yo lo uso Porque lo que hago Es poner el pie Lo sujeto con el otro pie Contra el rincón Y allí me doy así Porque Bueno No siempre te lavas bien Entre los dedos Y esto Y es muy importante Y además Me niego a tirarlo así De entrada Entonces esto Tengo este otro Se lo voy a regalar A mi madre No con intención De matarla Ni muchísimo menos Pobre mujer Ya se lo comenté Sino porque ella Tiene bañera lisa Además mi madre Se sienta Mi madre tiene una silla Tiene bañera Pero tiene una silla De esas Que se cogen a la bañera Para sentarse Y es mayor Entonces a lo mejor A ella Cogido ahí Sentadita Si que le va bien Para lavarse Entre los pies Pero Es deliciosa Esto de momento A mi no me ha servido Para nada De momento Y bueno Eso es todo amigos Ya veis Concretamente con esto A decir una cosa Concretamente con esto Hice una Creé una disputa Claro porque también Pedí uno Y me llegaron tres Por aquello De que ha habido Un error En el proceso No sé qué Me llegaron tres Esto vale cinco euros Son cinco euros Por tres Son quince euros Y entonces hice una disputa Pero claro La tienes que hacer Al vendedor El pobre vendedor Que ha hecho Y le puse una estrellita De valoración Diciendo que no quería Que me devolviese el dinero No que querían Que me devolviese La mitad del dinero Que yo no lo devolvía Porque a mí me costaba más El transporte Que el dinero Simplemente es pues Para que lo supieran Que las ventosas No agarran Que me habían llegado Tres Etcétera Pero yo lo hice Como protesta De cara a Aliexpress Por el hecho De los tres Y el pobre vendedor Pues me ha dicho Que por favor Que le quite la estrellita Que no le tenga Una mala valoración Que me abonarán Todo el dinero Y que además Me regalan otro Y yo no No quiero otro Por favor Entonces les he escrito Diciendo que no No hace falta Ni que me devuelvan Todo el dinero Me devuelvan la mitad Me devuelvan el dinero De uno Si quieren Me da igual Que ya le he escrito En la estrellita Si quieren Pero que en todo caso Me manden otro producto De ellos Para probarlo Puestos a pedir Pues mira Pues hacemos Y a Aliexpress Y a Aliexpress Al cliente Le he escrito Diciendo el problema Este que hay De la repetición Pero ellos No me han contestado En lo que sí Que les dije Es que no volvería A comprar Más Aliexpress Y espero cumplirlo Esto es lo único Que he comprado Que sí que uso Esto es una imitación De New Balance Lo pone New Balance Es idéntica Yo las he visto Es idéntica Las New Balance Me costó Daron 18 euros Y hoy misma Me las he puesto Con unos tejanos Para ir a trabajar Farda mucho La N aquí Por 18 euros Lo único Que ojo A comprar zapatos Por internet Las tallas Vienen en el tallaje Americano Y en lo que correspondía A esto No era bien Bien mi número Entonces Yo me las pongo Me va bien Pero con un calcetín Muy fino Si me pongo Un calcetín de lana Un calcetín Un poquito más gordo Ya me molesta Me aprieta de aquí Son un pelín justitas O sea que yo Pedir zapatos por internet No es que haga mucha gracia Pero bueno Es lo único Que tengo que decir Que estoy usando Que me ha hecho un servicio De todo Que no he tirado el dinero De lo que he comprado Aliexpress Y yo no tendría que mirar A la pantalla Tendría que mirar aquí Muchas gracias Por estar ahí amigos Hasta otro rato Espero que os haya gustado El vídeo Adiós Tendría que mirar aquí Tendría que mirar aquí Tendría que mirar aquí